Si yo estoy roto y tú eres de los cuartos, yo lo que quiero saber es por qué Yo te pongo en un Tiki, 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 Yo te pongo en un Tiki, 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 Hipi, Khirikiro Universal o Chal treffen atrás del Animal, Tengo que ver contrata vez y 거 либо a afirmar 0, 0, 0, vendedera de máster, damos un adelante, ya hablamos más adelante, con el manejo de Phil Jackson Y en el dembow yo tengo el catálogo de Michael Jackson Yo te mando los statements, tú me mandas la taza Tú estás claro que si no me gusta se rechaza Educando a los novatos Porque los que son leyendas lo engañaron hace rato Educando a los novatos Porque los que son leyendas lo engañaron hace rato Guau, que chapa tiene esa loca Quau, 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 quau Dale, guau, guau, guau Me vale un tequit, 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 tequit Ustedes pagan muchos pasos en el TikTok y en viralizaciones Los que se buscan los gastan en promociones La disquera se lo está chupando Lo está matando Y yo aportado en mi casa facturando Viendo que saque esta de raperos tan queblando Una blimba y ocho tigueres con chalico y pechera Y la alfa dueño de la 27 entera Yo sigo Ricky Rickon, yo sigo Ricky Por eso que cuando tú me ves te pones tiki Guau, que chapa, 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 ch Gracias por ver el video.